Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy es 2 de diciembre del 2015 y les saluda Rodolfo Renwin desde www.orlandocalidaddevida.com y www.miamicalidaddevida.com y estamos en el maravilloso país de Venezuela en la hermosísima ciudad de Caracas en el Centro Comercial San Ignacio ubicado en el municipio Chacao ofreciendo la mejor información inmobiliaria que tenemos en la Florida en sus principales ciudades en Miami y en la ciudad de Orlando vamos a estar aquí hasta el día 20 de diciembre ofreciéndoles a todos los venezolanos a todos los caraqueños a todos nuestros visitantes la mejor información información actualizada de todas las comunidades de todos los constructores nuevos que están en el área de la Florida y que están ofreciendo lo más importante crédito a 30 años para venezolanos con tasas de interés bastante bajas si quieren mayor información por favor comuníquese con nuestro teléfono acá en Venezuela 0424-284-6603 o 0212-771-0512 www.miamicalidaddevida.com y www.orlandocalidaddevida.com los esperamos y www.miamicalidaddevida.com y www.miamicalidaddevida.com www.miamicalidaddevida.com